Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves, que bueno, cierra lo que es la semana para nosotros. Una semana que más allá de las luchas políticas a nivel nacional, viene marcada de nuevo por esos malos datos del coronavirus, de la incidencia del COVID-19, tanto a nivel nacional como regional. Si bien, y aunque mal de muchos, consuelo de tontos, bueno, pues hay otras zonas de España, otras regiones de España que se encuentran peor que Asturias o donde la incidencia del virus es mayor o donde las consecuencias del mismo se dejan notar en mayor medida. Es lo que ocurre, bueno, pues más allá de Pajares, en la provincia de León, donde su capital, bueno, pues se encuentra desde hace días confinada, al igual que también lo está Palencia, en la comunidad vecina de Castilla y León. Bueno, pues hasta León, la capital de provincia más cercana, como decimos, nos vamos a trasladar virtualmente, telemáticamente, allí ya tenemos al otro lado de la línea esta noche, en el inicio del programa, a Germán Gabela, él es jefe de informativos de la Ocho León. Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches. Bueno, pues nada, simplemente te quitamos unos minutos porque supongo que estaréis a tope con el tema del coronavirus. Para que nos pudieras comentar de primera mano, bueno, pues ¿cuál es la situación que se vive en León, una capital de nuevo confinada? Pues sí, volvemos al confinamiento. En este caso, el confinamiento que vivimos en marzo es un confinamiento perimetral de la capital leonesa y de San Andrés de Trabane, el principal municipio del Alcojo, el tercer ayuntamiento de la provincia con más habitantes, con más de 30.000 y la capital leonesa con 125.000, o sea, en total más de 150.000 personas que en estos momentos se encuentran confinadas perimetralmente, eso quiere decir que no se puede entrar ni salir sin causa justificada de estos municipios, aunque sí se permite la movilidad interior entre San Andrés de Trabaneo y la capital leonesa. Claro. En el aspecto moral, bueno, como si de un equipo o un ejército se tratara, ¿cuál es la moral de los leoneses? Porque después de atravesar el estado de alarma, como atravesamos todos, el confinamiento duro, cada cual en su domicilio, ahora esta vuelta atrás, el confinamiento en el que puedes salir por la calle, pero no puedes salir de tu ciudad, ¿cuál es el sentir? Bueno, pues todo lo va a ser moral, pues aquí en León tenemos más moral que de Alcollano y lo asumimos con resignación, es que no nos toca otra. Hay que ser responsables, asumir las consecuencias de nuestros hechos, porque al fin y al cabo, si estamos como estamos, la culpa no es de nadie exterior, es culpa de los propios leoneses que yo creo que en determinado momento hemos flexibilizado demasiado las medidas de prevención y por eso estamos como estamos, es que ahora mismo hay tres áreas de salud, dos corresponden a la capital leonesa y una tercera, San Andrés de Trabaneo, que están en zona roja, que es esa zona ya tremendamente peligrosa en la que se pierde el paciente cero y existe ya el riesgo de transmisión comunitaria y descontrolada del virus. Por eso se ha tenido que tomar esta medida de confinamiento perimetral. Claro. ¿Hubo mucho relajo en las medidas? Por ejemplo, en el tema de la mascarilla, la distancia social de seguridad y todo esto. Bueno, yo creo que la mascarilla sí, mayoritariamente tú vas por lo que ahí, la gente utiliza mascarilla. Lo que sí, perdón. Luego a la hora de irnos a las terrazas, pues todo el mundo utiliza la mascarilla. Las distancias entre mesas o entre sillas, pues muchas veces no son las que estipula la ley y yo no sé si habrá algún elemento más, algún factor más que haga que nosotros estemos mucho peor que vosotros, por ejemplo, que somos vecinos. Para finalizar, ¿qué horizonte os ponen en cuanto a poder levantar estas medidas y si en vuestra opinión, como notarios de la actualidad, va a ser posible que se levante? Pues bueno, de momento tenemos 14 días por delante. Ayer empezaba esta medida de confinamiento, se prolongará hasta el próximo día 20 de octubre de momento y será pues en los días previos, cuando se vuelvan a revisar los datos y se analice si León ha rebajado su índice de enfermos de COVID, si podemos volver a la nueva normalidad anterior o que se deben prolongar de nuevo estas medidas de confinamiento. De momento la situación es complicada porque estamos por encima de los 500 enfermos por cada 100.000 habitantes, estamos por encima del 10% que marca el Gobierno como límite de las PCR positivas, estamos en torno al 20% y estamos también bastante por encima en cuanto al nivel de ocupación de las UCI, que el Gobierno fijaba un tope máximo del 35% y estamos en torno al 45% y cada día sigue creciendo el número de ingresados en los hospitales, el número de enfermos en las unidades de cuidados intensivos. De momento las cosas no pindan bien, pero bueno, tenemos dos semanas por delante para intentar controlar esta transmisión de la enfermedad y volver como decía, esa nueva normalidad anterior. Pues Germán, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por atendernos esta noche, todo el ánimo del mundo. Bueno, y que todo se vaya solucionando, si no de manera rápida, al menos sí de una manera constante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues ya lo tenían, ahí lo veían, es el testimonio que nos llega desde la capital de provincia vecina, desde León, en León confinados, en Gijón, alerta naranja, bueno, como dirían los clásicos, virus ad portas, en este caso. El programa de esta noche, como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, pues es tiempo a continuación. Como hacía digamos el jueves pasado, como va a ser habitual todos los jueves en esta nueva temporada, para resolver sus dudas legales, tanto en el aspecto teórico, referido a un tema, como en el aspecto práctico, bueno, pues con lo que son sus dudas. Las dudas que les generen pues distintos aspectos y que nos responderá, bueno, pues nuestro abogado particular, en este caso, Luis del Viso, con despacho en la calle Uría número 56. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, muchas gracias por hacerme otra vez a tu programa y vamos a ver si conseguimos dejar clara las dudas que puede tener la gente. Bueno, pues las dudas en el marco teórico y en el marco práctico, a continuación, con tus derechos. Bueno, pues vamos ya con ese tema teórico, el tema que vamos a desarrollar. Esto es como si fuera una clase en el instituto o en la facultad. Primero desarrollamos un tema en la teoría y después tiempo para las dudas, en este caso. Bueno, vamos a hablar de las tarjetas, porque las tarjetas de crédito, las de débito, la revolving, bueno, están con nosotros, bueno, pues ya desde hace décadas, pero lo que es, o puede parecer una ventaja para algunos puede ser un riesgo, un riesgo tremendo, un riesgo para sus bolsillos y también para su bienestar. Luis, el dinero plástico, el dinero de tarjeta, ¿es un riesgo? Pues mira, Juan, realmente el dinero plástico tiene un gran riesgo. ¿Cuál es el mayor riesgo? El que es un dinero, entre comillas, inagotable. Lo que nos encontramos aquí es que siempre tenemos dinero en la cartera y, como analizaremos luego los distintos tipos, el matiz está en cuando a mí no se me acaba el dinero. Con lo cual, ni tengo constancia de lo que estoy gastando, porque eso nos vamos a dar cuenta a final de mes, ni tengo constancia de que se me está acabando el dinero porque, insisto, se recarga y es continuo. Una curiosidad, ¿tiende a desaparecer el dinero en metálico? Por ejemplo, hay países como Suecia, Noruega, que ya dicen, bueno, tienen un horizonte en el cual que todo sea con tarjeta. En Estados Unidos, según me han contado, si pagas en metálico, te miran como mal, como diciendo, no, no, que todo deje rastro con la tarjeta. Si me está pagando en metálico, malo. ¿De dónde se sacó el dinero? Ese es el detalle. Lo que se está intentando es acabar con la ocultación de dinero, con la ocultación al fisco del dinero y, evidentemente, siendo un dinero en plástico, tiene que entrar por una cuenta, salir a otra cuenta y todo el sistema informático está controlándonos. El gran hermano, ya no solamente es que nos vea, que nos escucha, sino que de forma automática hace las cuentas, de tal manera que es más difícil eludir esos pagos de impuestos que cada día son más elevados. Bueno, vamos a hablar ya de las tarjetas. ¿Qué tipos de tarjeta principalmente nos podemos encontrar? Mira, Juan, en este tema hay que tener una cuestión muy clara, que es que tenemos una falta de cultura financiera. Se está hablando de educación para la ciudadanía, de otra serie de asignaturas y tenemos que tener unas pequeñas opciones de cultura financiera para poder salir al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente tres tipos o dos tipos de tarjeta que una de ellas tiene dos divisiones. La tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. En la tarjeta de débito va contra el saldo que tenemos en la cuenta. Si no hay dinero en la cuenta, no paga. Y si hay dinero en la cuenta, paga. Con esos límites. Es igual que si llevamos el dinero en la cartera, pero sin haber dinero físico. La tarjeta de crédito. Dos modalidades en la tarjeta de crédito. El pago a final de mes, el que estamos más habituados, en el cual no nos suelen cargar nada, nos saca la lista y cierran de 15 a 15, de 20 a 20 o de 30 a 30. Y ese día nos meten, entre comillas, el rejón, siempre que podamos. Y el pago, entre comillas, viciado, que es el de la tarjeta de crédito con pago de cuota fija o tarjeta revolving. ¿Por qué lo del revolving? Porque se recarga de forma automática. Yo pago y se vuelve a recargar. Porque mucha gente piensa que no, yo tengo un límite de 3.000, no puedo gastar más de 3.000. No, no. Cada vez que pagas, vuelve a bajar el límite y te vuelve a tener disponible. Con otro pequeño detalle importante, que es donde está el grave problema, es el tipo de interés. El tipo de interés ahora mismo no baja casi en ninguna tarjeta del 20%. No hay crédito, no hay producto en el mercado que genere un 20% de interés. Nosotros, personalmente, con nuestra tarjeta lo estamos generando. A mayores de la comisión que le están cobrando, al proveedor que nos está permitiendo pagar con tarjeta. ¿Dónde está todo el problema? Que, además de tener ese límite, lo que hacen las compañías es, si estás pagando bien, aumenta el límite. ¿Por qué? Porque el que debe 600 euros tiene un problema. El que debe 3.000 euros tiene un problema. El que debe 300.000 euros, el problema lo tiene el banco. En esas deudas son tan pequeñas que siempre van a tener pago y que los españoles tenemos la característica de cumplir con nuestros pagos. Y eso es lo que nos sucede en las tarjetas del tipo revolving, que sin querer queriendo, nos estamos endeudando de una forma excesiva. ¿Qué interés del 20%, esto no es usura? Este es el mayor detalle. Hasta hace muy poco, a partir del 18 era usura. En el mes de marzo, nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia un poco extraña, decide que no, que el límite lo vamos a poner en el 20. Y todo lo que pase del 20 hasta el 22, vamos a darlo por bueno, pero a partir del 22,01 ya es ilegal. ¿Qué nos encontramos? Pues que todas las entidades lo que han hecho es reducen su tipo de interés al 19,55. Al 19,95. Siempre interés tal. Luego, si acaso, explicaremos el tema del interés. Lo que es relevante aquí es que este cambio origina que solamente las tarjetas que superen el 22% TAE van a ser las que estén determinadas como usura y, por tanto, ilegales. ¿Y por qué? ¿En dónde se permite la ilegalidad, entre comillas? O sin comillas, ¿no? Bueno, eso es lo terrible. Ya no solamente es que se permita la ilegalidad, sino que se fomenta la ilegalidad. Es decir, tenemos un Ministerio de Consumo que debería de velar por los consumidores y que tendría que llegar y decir no podemos permitir el juego, por el problema que hay con el juego online, de evasión de impuestos y de generación de ludópatas. Tenemos un problema con las tarjetas, no podemos permitir y lo que hay que hacer, como sucede en otros países, es que el gobierno llegue y pone el límite. No como sucede en España, que lo estamos fundamentando en la ley de la carate, la ley de la usura del siglo pasado, pero de principios del siglo pasado, con todo esto, lo que genera es que es una interpretación de cuándo el tipo es excesivo. Entonces, ahora el criterio está en esa comparación con todas las tarjetas. Pero, insisto, ahora mismo, solamente a partir del 26, y el gobierno lo permite, como está permitiéndole, otra serie de desalbajadas a las entidades bancarias. ¿Y qué consecuencias trae esa ilegalidad? Bueno, una vez que hemos conseguido la resolución judicial, que nos ayuda a la razón, lo que supone es que yo no tengo que pagar nada más que aquello que me han dado. Tener en cuenta que en estas tarjetas, muchas de las veces, nos las están metiendo, entre comillas, no solamente de regalo, sino como una financiación gratuita. Habréis visto en televisión que dice, Creditea, el primer pago gratis, sin comisiones, evidentemente. El siguiente, porque tienes que hablar en un corto espacio de tiempo, el siguiente es que ya lleva el recargo que puede llegar hasta el 6.500%. Con todo ello, ¿qué sucede? Que sin querer hemos cogido una promoción de interés cero, con Mediamark, con Ikea, y como no tengo dinero en estos momentos, tiro de tarjeta. Y es donde está el anzuelo, picar y luego arrastrar. ¿Es muchísima gente la que lo usa? ¿La que cae en esto? Pues evidentemente, en tiempos de crisis más todavía. Hay un detalle muy, muy relevante que ya comenté el otro día. Yo, que tengo unas 25 tarjetas de crédito, no las utilizo, porque tengo la buena suerte de que mi trabajo me permite tener una disponibilidad para no tener que echar mano del crédito. Pero cuando no tenemos eso y se le han roto las gafas al niño, o que es tu cumpleaños y lo vamos a pasar para la semana siguiente para haber cobrado, pues no, yo cojo tiro de tarjeta. Entonces, en momentos de crisis es donde hay mucho más. Comentaba un compañero que él entendía que todo esto venía provocado por el propio gobierno. ¿Por qué? Porque si no permitía esos tipos de interés, la banca y las financieras no darían el dinero y la gente estaría pidiendo la calle y están viviendo de la financiación. Y con otro problema más, que es el bucle. Cojo una y pago con la una a la otra y con la otra a la una y con la otra. Con lo cual acabamos montando unas pelotas impresionantes. Entiendo, bueno, siempre se habla guardando, lógicamente, el anonimato, que en el despacho tenéis que ver casos de estos con volúmenes tremendos. Bueno, nosotros por ahora el récord lo llevamos en 50.000 euros. Que está bien, vamos a ver. Claro, el cliente 50.000 euros ha recuperado el cliente. Pero quiero decirte que tenemos uno que era de ingeniería financiera. La señora tira de crédito hasta que llega al tope. Cuando llega al tope, ¿qué hace? Saca del cajero dinero a contado. Es decir, que realmente se lo van a cobrar a final de mes. Paga la comisión del contado para con ese dinero pagar el recibo que no podía. De tal manera que llega un momento en que evidentemente esa operación con la comisión que se genera hace que sea imposible pagarla. Y llega a tener el límite del crédito y el límite del contado. Bueno, esperamos sacar una buena cantidad de este caso. Claro, claro. Bueno, ¿cuáles son vuestros honorarios, los honorarios, perdón, del despacho, en estos casos de tarjetas revolving, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros tenemos una forma de hacer un poco extraña al mercado. A cualquier mercado. Me refiero a que nosotros trabajamos a éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que si no ganamos, no gana nadie nada. Pero si gano, me llevo mi comisión. Que andará, dependiendo de los casos, un 10, un 20, y hay algún caso muy excepcional que ha llegado a poder ser del 30, todo dependiendo un poco del riesgo y de las circunstancias. En esos temas las tarjetas revolving es un 10 si llegamos a un acuerdo antes de juicio y un 20% una vez metida la demanda. Con el pequeño matiz que cuando metemos demanda, habitualmente ganamos con costas de tal manera que al cliente se le reduce un poco ese coste o no le cuesta nada. Dependiendo un poco de la ganancia que lo obtenga, que es al final nuestra comisión. Bueno, queda explicado. Creo que queda perfectamente explicado. Luis, vamos, si te parece, con las dudas que plantean los televidentes, los telespectadores. Carmen, vamos con la primera. Hola, mira, te voy a preguntar que caí por una cera de estas de aquí, que estaba rota, tropecé y rompí el brazo y me dio mucha lata. Era para preguntarte qué tengo que hacer de medidas para denunciar y, bueno, todo eso. Si me dices que tengo que hacer. Vamos a ver, este es un puesto relativamente habitual. Lo que hay que tener en cuenta es que si hoy, por cualquier circunstancia, se rompe una baldosa, evidentemente el ayuntamiento no va a andar detrás de cada baldosa. Pero hay veces que esa baldosa lleva rota o su espacio lleva deteriorado mucho tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hay que hacer una reclamación a la entidad que corresponda. Normalmente el ayuntamiento en el que nos encontramos, aunque puede ser un elemento de, por ejemplo, la Piscina del Cristo, ya sería el Piscina de Asturias, hacer la reclamación. Recordar siempre un dato que es importante, que es que nuestro seguro de hogar, que todos los que tenemos hipoteca, la entidad nos ha obligado a tenerlo, nos suele llevar en las coberturas a hacer asumir los gastos jurídicos de estas reclamaciones. Bien con el abogado que nos pone la compañía, que evidentemente no tendrá ningún coste, o bien con el abogado que nosotros podamos elegir porque entendamos que es el Piscina de Asturias. Pero tener en cuenta que ha habido temas famosos, por ejemplo, porque se vio publicado la viuda del señor Gota, nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, bellísima persona y gran maestro, se cayó y hubo una indemnización abonada, en ese caso, por el seguro del Ayuntamiento de Oviedo, puesto que era una cuestión relativamente frecuente y claro, esas cosas tiene que corregirlas. Pero insisto, no pretendemos tener un señor cambiando todas las baldosas, pero cuando en ese sitio ya ha habido varios incidentes, me interesa poner la denuncia. Y otra cuestión importante, muy importante, llamar a la policía para que la policía local levante atestado. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos prueba de qué hemos caído ahí, de qué es lo que ha pasado. Con todo esto, ¿por qué? Porque hemos ido a casa y luego al hospital y no queda ningún tipo de constancia. Y nosotros tenemos que probar que hemos caído. Te pregunto, ahondando en lo que decía la señora, en ciudades como Oviedo, Gijón, digo por ser las más pobladas, ¿son muy comunes estos casos aquí en Asturias? Bueno, en Asturias tenemos un añadido, que es que aquí llueve, aquí llueve mucho, claro. Es igual que el simbolito que todo el mundo ha visto en los supermercados con el agua, con... ¿Por qué? Bueno, es para que tengamos una precaución mayor. Evidentemente no podemos pretender salir a la calle lloviendo y con un zapato sin suela, que nos paramos caer y luego deducirlo al ayuntamiento. Hay que tener un poco de buena diligencia. Una cuestión es diligencia por nuestra parte y otra cuestión es diligencia por parte de la administración. Pero el hecho de la reclamación, si nos lo cubre el seguro, no tiene coste y a lo mejor puede ser que haya sido una cuestión que ya hayan caído más personas y que el ayuntamiento no haya actuado. Bueno, vamos con otra duda, vamos con otra consulta que nos mandan los telespectadores. Vamos con ella. Buenos días, don Luis. Mi pregunta o mi consulta sería sobre las comisiones que los bancos te cobran por exceso o descubierto en la cuenta e incluso cuando te retrasas dos o tres días en el pago al recibo de la hipoteca. Si estos gastos son recuperables, se pueden reclamar al banco y en caso de ser así, ¿cómo se podría hacer para buscar esos justificantes? Si se tendría que pedir extractos al banco o cómo se podría hacer. Muchas gracias. Bueno, duda puramente económica. No, bueno, bastante habitual. A ver, la cuestión, como ya comentamos el otro día, es que la comisión tenga un servicio. Si realmente tiene un servicio, pues no se puede repercutir. Pero aquí lo que estaba sucediendo es que de forma automática, una vez que la cuenta se quedaba descubierta, una vez que se devolvió un recibo, lo que hacían directamente es al recibo siguiente pues 30 euros sin haber hecho ninguna gestión. En la actualidad ya estamos viendo que muchas de las entidades, de las importantes, ya están cambiando el criterio. Ahora ya no es un tema automático, sino que es que pase más de 48 horas sin haber regularizado, que el importe sea un importe importante y con todo ello acabar llegando a hacer unas gestiones y cobrar por esas gestiones. Unos correos electrónicos, una carta certificada o lo que pueda ser. ¿Qué tenemos que hacer? Reclamarla a las anteriores. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente reclamando a la entidad el contrato, que en el contrato viene establecido, y luego algún justificante de haberse practicado. ¿Por qué? Porque en algunos casos nos encontramos con que los jueces declaran nula la cláusula, pero si no hemos justificado que se ha cobrado, no hay devolución ninguna. Y que no nos engañen con el hecho de, vas por aquí, pides un favor, no hacen favores. Cumplen la ley. Lo que pasa es que te lo están vendiendo como favor para que luego cuando el señor del banco tiene que vender su producto, te llama y ya te da un poco de pena porque es que el otro día te condone 30 euros, entonces ahora contrátame este seguro, cógeme esta tarjeta revolving, que si no la usas no pasa nada. Pero ya sabemos todos que la tentación es grande y que con eso es lo que van buscando. Vendernos un producto que no nos pueden vender. Bueno, pues esas son algunas de las dudas que ha resuelto, como ven, Luis del Viso. Ya saben que pueden enviar más al correo electrónico, que ahora ya sí, ya está activo. Ya está revisado y en pleno funcionamiento. Luis, próximo tema o tema que vamos a abordar en el marco teórico, al margen de las dudas que ustedes envíen, el próximo jueves. Bueno, lo que vamos a hacer para el próximo jueves, Juan, es tratar el problema de los ficheros de morosidad y el derecho al honor. Vamos a explicar cuál es la finalidad del fichero, cómo tiene que ser la operativa real y qué sucede en muchos de los casos cuando no se está cumpliendo la finalidad del fichero. Fichero de morosos y el derecho al honor en este caso. Bueno, pues ya saben, a partir de este momento pueden mandar sus dudas, como decía, a yearrobasasturias.tv, tanto de este tema como de cualquier otro tema. Bueno, como vieron, las preguntas hoy eran completamente dispares, no seguían una misma rama. Luis del Viso, abogado con despacho en la calle Uriah, número 56. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Buenas noches a todos y, bueno, que nos vemos en Redivisión y en YouTube para aquellas personas que no les coincide bien o que no tienen la conexión en este momento. Efectivamente. Nos vemos el próximo jueves, si te parece. Gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad muy rápidamente para volver con mayor rapidez aún y continuar el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación, vamos a dar la bienvenida, bueno, pues a un colaborador muy apreciado en esta casa que ya estuvo con nosotros la pasada temporada y que nos habla de un mundo pues tremendamente desconocido para el común de los mortales, como es el mundo de los insectos. ¿Qué tal, Miguel Moya, profesor y entomólogo? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno. Estamos nuevamente. ¿Qué tal con el tema del virus por ahí por la zona de Lena? Pues bien, de momento lo vamos capeando, hay que ser prudentes y de momento, como digo, pues normal, bien, bien. No hay grandes casos, entonces pues nos vamos salvando. Bueno, pues que así continúe y de ahí para mejor, sin duda. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy, bueno, pues es un tema que nace a raíz. Y ustedes quizás, lo más seguro recordarán, se acuerdan de dos intrévidas muchachas que salieron hace meses, igual un año, bueno, pues con una profunda, elaborada teoría darwinista, bueno, cuando menos inquietante, acerca de los gallos violadores y las gallinas ponedoras, bueno, pues causaron sensación y continúan causándola ya por otros motivos. Bueno, pues entonces, de aquello de los gallos son violadores en lo que respecta a los insectos y las personas, bueno, pues que se preocupan por el mundo de los insectos, salió, bueno, pues el insecticida. ¿Qué es el insecticida? No es solo lo que viene dentro del flix que echamos para acabar con moscas, mosquitos y demás. ¿Qué es el insecticida? Bueno, pues es la persona que extermina insectos. Y a los entomólogos se les empezaron a calificar como asesinos de insectos. ¿Por qué tienen que mantener esas colecciones? ¿Por qué es necesario tantos ejemplares para realizar un estudio? Bueno, coincidirán algunos de que está todo muy loco y, claro, a esto también llega. Miguel, ¿los entomólogos son insecticidas? Desde luego que no, desde luego que no. Ni insecticidas, ni somos asesinos, ni nada parecido, ¿no? Nada parecido. Se nos puede achacar que somos coleccionistas y que las colecciones, pues, están faltas de interés. ¿Para qué tener colección de algo? Yo tengo que decir que, y tú lo sabes y los que nos están viendo también, yo creo que desde siempre, desde siempre, el ser humano, pues, le ha nacido cierto interés por algunas cosas que le rodean, por objetos, y los ha coleccionado. De chiquillos, pues, yo por lo menos, pues, coleccionaba chapas o coleccionaba a lo mejor, pues, los cromos. ¿Quién no ha coleccionado cromos? Por ejemplo, ¿no? Luego, yo creo que la colección, el afán de coleccionar es algo inherente a la persona y, además, algo positivo, porque muestra esa cualidad organizativa del chiquillo y de las personas mayores, ¿no? Se llega incluso a convertir en una pasión. Y, como digo, desde luego, esa capacidad de organizar algo, pues, ya estás utilizando una cierta metodología, ¿no? Creo que eso es importante. Simplemente, la colección estoy hablando, ¿no? Antes de meternos, si quieres, nos metemos ya de lleno. Entonces, lo que tú estabas diciendo hace un momento, pues, yo creo, hace unos días estuve hablando con un amigo por teléfono, Arturo, y él me decía, mira, Miguel, estamos en unos años en que vivimos en un confusionismo total. ¿Y por qué nos confunden? Y yo empecé a pensar y dije, vamos a ver, toda esta gente, como tú acabas de nombrar, estas personas que están en contra de todo, de... Pero, además, pues, emplean argumentos. Pero, ¿qué argumentos emplean? Lo que emplean son argumentos basados en falacias. Porque, a lo más que llegan, a lo más que llegan, cuando te dicen, es que, ¿para qué matáis tantos insectos? Los estáis asesinando. Estáis exterminando los insectos, ¿no? Y te quedas así y resulta que le dices, bueno, argumentamelo. No tienen ningún argumento. Son simplistas totalmente. Es más, su único argumento es, bueno, es que esto es así. Y te dicen, sencillamente, es que esto es así. Y si tú te callas y no tratas de negarlo, pues ellos se crecen todavía más, ¿no? Bueno, pues, dicho todo esto, efectivamente, los entomólogos necesitamos esas colecciones. Colecciones que están depositadas muchas veces, bueno, generalmente, en grandes o pequeños museos. De grandes o pequeñas localidades. Pues, Juan, esas colecciones no dejan de ser grandes documentos donde puedes beber. Son necesarios para conocer la gran variabilidad, la gran biodiversidad de animales, de insectos que tenemos. Claro, quizás una pregunta que nos hagan con relativa asiduidad sea, por ejemplo, en esta caja que tenemos al lado tuyo, bueno, donde se ven, bueno, pues, todas estas profanamente, hablo desde lo profano, parecen iguales. Y te pueden decir, ¿por qué tantas iguales? Eso lo argumentan enseguida, ¿no? No hace mucho, pues, hablo de dos o tres años, en Facebook, yo, pues, coloqué, creo que eran seis geométricos, es una familia de mariposas, seis geométricos, de un tamaño mediano. Y, bueno, yo veía algunas diferencias entre ellas. Y antes de hacer la genitalia, ya hablaremos de ello, hemos hablado ya otras veces, antes de extraer el aplato genital para saber qué especie es cada una, para no estropearlos todos, pues, lo puse, lo lancé en Facebook, para que algunos colegas pudieran decirme algo, ¿no?, aportar, aportar alguna idea. Mi pregunta era si se trataba de la misma especie o había alguna especie ahí distinta o simplemente una variabilidad, ¿no? Bueno, pues, salió él de turno, llamándome de todo, diciendo que era un asesino, un asesino de mariposas, y para qué necesitaba yo haber matado seis mariposas iguales, según él eran iguales, al final eran iguales, ¿no? Seis mariposas iguales sin ningún sentido y encima sin tener ni idea de qué especie era. O sea, ya estaba metiendo con mi profesionalidad. Claro, inmediatamente, pues, saltaron un montón de colegas y lo callaron, ¿no?, argumentando, como digo, argumentando, pero no un argumento basado en falacias, sino un argumento reposado y basado en un método científico. Entonces, pues, se le aparató a este chico. Bueno, pues, fíjate, aquí vemos, por ejemplo, que hay bastantes de la misma especie. Es decir, en este caso es la misma especie, pero hay que tener en cuenta que las localidades son diferentes. Y es interesante ver cómo, según la localidad, según la altitud, pues, algunas de esta mariposa, la artiabílica, la misma especie, pues, puede contener un color más apagado, un color más fuerte, un dibujo diferente, ¿no? Hay bastante variabilidad, y esa variabilidad es interesante estudiarla. Pero es más, es que hay, como en esta otra caja que voy a colocar aquí mismo, pues, aquí tenemos, si nos fijamos, aquí tenemos una especie, estos son los tuidos, y otra especie. A simple vista, son iguales. Hace muchísimos años, pues, estos estaban mezclados. Hasta que llegó alguien, alguien que cogió, que cogía bastantes ejemplares, bastantes ejemplares, y se empezó a dar cuenta de que, bueno, había leves diferencias. Esas diferencias le llamó la atención, pero eran muy leves. Entonces, de ahí, dijo, bueno, pues, voy a hacer genitalia, la extracción del aparato genital. ¿Qué ocurre? Pues, que resulta que es que habían dos especies muy similares, pero que son especies distintas, que a veces conviven. Bueno, pues, esto es muy importante saberlo, y para ello necesitamos tener, pues, varios ejemplares de una misma especie. Es más, fijaros, por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos en el campo, recogemos una serie, nosotros llamamos series, una serie de 10, 12, 14 mariposas, aparentemente iguales. Y de pronto nos damos cuenta que es una especie nueva, absolutamente, no nueva para la localidad, sino nueva para la ciencia. Bien, pues, tenemos que hacer un trabajo, un trabajo científico. Bueno, en ese trabajo tenemos que extraer de todas esas mariposas que previamente se han estudiado y se ha visto que es la misma especie, se va a extraer un ejemplar. Ese ejemplar le llamamos holotipo. Es decir, ese ejemplar es en el cual nos vamos a fijar y a comparar el resto de las mariposas, de la misma especie que veamos en cualquier parte de Europa o en cualquier país o localidad. Eso se llama holotipo. Y el resto de los ejemplares, y ese se va a guardar, porque es el ejemplar, el tipo, ¿no? Y el resto, siempre y cuando se hayan incorporado al estudio, al artículo y se hayan registrado, pues esos otros, que pueden ser 10, 12, 11 o 9 o 3, esos se van a llamar paratipos. Pero tiene que haber un holotipo. Bueno, pues eso es importantísimo. ¿Qué ocurre si solamente cogiéramos una o si solamente nos dedicásemos a hacer la fotografía? Existen y cada vez nacen más asociaciones o sociedades donde se dedican a hacer fotografías de insectos. Fantásticas, me encantan. Ahora lo que no se puede decir desde esas asociaciones es que lo que nosotros hacemos es exterminar insectos. Entonces, para eso está la cámara fotográfica. Señores, con una cámara fotográfica no podemos determinar la mayoría de los insectos. No se pueden determinar, no se pueden clasificar. ¿En algún momento el trabajo de los entomólogos a la hora de realizar su trabajo de campo y posterior trabajo de laboratorio pone en peligro la existencia de alguna especie? No, en absoluto. Es más, todo lo contrario. El hecho de estudiarlos, pues ayudamos a su preservación. El hecho de conocerlos. Antes, hace un momento, habíamos hablado del método científico. Sí. Son pasos muy sencillos. Los estudian los niños de primaria, que es la observación. Después de la observación, recogida de datos. Hay una experimentación. Hay una formulación de hipótesis. Se analiza. Si no es, pues hacemos otra, formulamos otra hipótesis. Entonces, bueno, pues eso es, esos son los pasos que hay que seguir. Esos son los pasos. Y con esos pasos, el científico jamás va a poner en peligro, jamás, ninguna, ninguna especie. Nunca. Ninguna especie. Y eso lo sabemos. Ni que decir tiene que, claro, sí que es cierto que nos pueden decir ahora mismo. Es que esto sería, para debatirlo entre dos, tres, cuatro personas, sería magnífico. Pues alguien nos puede decir, fijaros, desde hace ya, pues, 100 años o 80 años o 70 años, pues hay un 70% de disminución de especies de insectos en general. Y aquí hemos tratado el tema de por qué cada vez hay menos mariposas o tal. Bueno, sí es cierto, sí, 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 por supuesto. Ha descendido incluso, voy a decir, no sé, una barbaridad, un 70%, pues sí, un 80%, pues a lo mejor. Ha descendido muchísimo. Los que cogemos los insectos somos los causantes. Vamos a fijarnos en otras cosas. Ya no voy a hablar de los coches que en verano se queda el parabrisas, se queda total y la matrícula totalmente llena. Ya no voy a hablar de ello. Pero sí que voy a hablar, por ejemplo, pues de los plaguicidas, de los herbicidas. Cuando desbrozamos en las carreteras, que hay que desbrozar, porque es así, ¿no? O la recogida de la hierba, en Asturias se recoge la hierba, como en Galicia, me imagino, también. Bueno, pues es necesaria para dar de comer a los animales. ¿Sabes en ese desbroce y en esa recogida de hierba, que se alpaca, cuántos miles, miles, miles millones de insectos mueren? ¿Te puedes imaginar? Y no se exterminan, aún así. Si pueden haber ciertos giros, a lo mejor, por este cambio climático. Tengo aquí, por ejemplo, anotado la destrucción del hábitat. En esa desbrozada estamos destruyendo su hábitat. O también la agricultura, la ganadería, sobre todo la ganadería intensiva. Pues también, no sé, las especies invasoras, también, la cantidad de salés que se hacen por ahí, que reconvertimos todo su hábitat. Vamos, es no acabar. Entonces, eso, eso sí que destruye millones, millones de ejemplares de insectos. Eso sí. Pero no el coger... Unos ejemplares para su estudio y análisis. Miguel, quería preguntarte una cosa, Lilo, de esto. Hace dos veranos, es decir, este verano que recién finalizó, no, el anterior. Y el anterior, el anterior, el anterior, hubo un tema estrella que era, bueno, pues, las avispas asiáticas. ¿Vale? Bueno, pues, constantemente, telediarios, programas de radio, prensa. Este año, con la aparición del coronavirus, no hay espacio para informar sobre las avispas asiáticas y, por tanto, no existen, o ya se fueron de este país. Mira, hoy es martes, miércoles. Pues, el viernes anterior, yo estaba en el comedor del colegio y, de pronto, empezó a haber un alboroto increíble. Este alboroto de qué es. Y vi una cosa que reboroteaba. Sí. Bueno, al final, lo pude coger, lo pude atrapar con un pañuelo y era una avispa asiática. Las avispas asiáticas, abro en lena y me imagino que se están extendiendo por otros concejos, cada vez abunda más. Más. La tenemos aquí. Eso está claro. De dónde viene, pues, tenía a sus depredadores. Y también es cierto que nuestras abejas están aprendiendo y están haciendo lo que algunos depredadores y otras abejas hacían y hacen en el hábitat de la avispa velutina, la avispa asiática. ¿Qué es? Pues, que cuando, pero claro, si son muchas, es muy difícil trabajar y lo que hacen es que en el momento en que llega una, dos, tres avispas asiáticas a la colmena, porque necesitan, necesitan coger y matar a las abejas para dar de comer a sus larvas. Sí, sí. Entonces, lo que hacen nuestras abejas inmediatamente es que 14, 15, 20, 30 abejas se echan encima, como si estuvieran jugando al gurby. Se echan encima de ella para producir calor y es que la vespa velutina no admite, digiere muy mal el calor. Cuando la temperatura sube más de 30 grados, se asfixia, muere y eso lo están aprendiendo nuestras abejas. Quería preguntarte también, aprovechando tu visita, también este verano conocimos el mosquito del Nilo, ahí para la zona de Sevilla, me parece que era, bueno, en la zona de Andalucía. Sí, sí. ¿Está extendido en España? ¿Están tremendamente peligroso? Tengo, es peligroso porque puede llegar a, pues, como ha pasado, ¿no? Sí, sí. Puede llegar a crear alguna encefalitis, pero tengo pocos datos al respecto ahora mismo para deciros si está más o menos extendido, ¿no? Yo, de todos modos, sigo diciendo lo que hace unos días os comenté sobre el mosquito alerta, que es esta aplicación que creo que es bastante buena y cada vez la utilizan más personas, pues, para saber qué mosquito, si hay algún mosquito invasor que tengamos en la zona, ¿no? Nos tenemos que ir acostumbrando, ¿eh? A que nos vengan estos insectos invasores, muchas veces, algunas veces, mejor dicho, traídos por nosotros, y, pero que el cambio climático está haciendo que estas elevadas temperaturas, pues, ellos se encuentren estupendamente. Se encuentren como en casa. Bueno, para finalizar, entiendo que las críticas no van a hacer que cejéis en vuestro empeño continuar la investigación, el estudio, la clasificación. Es fundamental, es fundamental, es importante porque la naturaleza es un libro abierto y si queremos ayudar a nuestra naturaleza, tenemos que conocerla, tenemos que conocerla. Y por eso aprovecho desde aquí, para cualquier problema de medio ambiente, donde los insectos estén en el primer plano, pues, yo creo que es fundamental, como en todo, que lo hemos hablado fuera de Platón, yo creo que es fundamental que nuestros políticos, que son los profesionales que nos gobiernan, que nos quieren llevar a buen término, pues, cuando se trata de una cuestión de medio ambiente, donde estén implicados los insectos, pues, que tengan los biólogos, entomólogos, que les echen una mano, que son los que realmente entienden. Al igual que en salud, son los médicos, enfermeras, enfermeros, son los que atienen. Pues, lo que hay es que hacerse de un equipo, si queremos hacer algo, un proyecto bueno, coger un buen equipo al respecto. Y ponerse en manos de profesionales. Miguel Moya, profesor y entomólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ya saben, cualquier duda, pueden resolverla en primera instancia, bueno, pues, consultando con entomología.net. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros, encantado. Nos vemos en breve y a ustedes les vemos ahora mismo, después de los anuncios, después de la publicidad. Volvemos y continuamos el programa de esta noche, afrontando ya la recta final del mismo, porque ya nos esperan dos personas que Miguel conoce, además, Miguel Martínez y Jaime Aza. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya a afrontar la recta final del espacio de hoy. Y, bueno, ya lo vieron que durante todos estos días estamos desgranando, presentándoles algunos de los programas que forman parte de esta nueva temporada. Bueno, vamos a continuación con el programa que fue sorpresa la temporada anterior y que se cubrió de gloria. Se cubrió de gloria porque no podía ser de otra manera. Llenó un nicho, vamos a decir un hueco, porque lo de llenar un nicho parece que queda mejor para el día de los difuntos. Pero llenó un hueco que no lo hay en muchas programaciones de las teles grandes o supergrandes, que es el espacio dedicado al ocio alternativo, al cómic, a la literatura fantástica, a las películas, a las series retro, a los videojuegos, bueno, al friquerío, a los friconcios, que dice uno de nuestros siguientes invitados de esta noche. Bueno, pues ellos son dos, como si fueran uno, porque prácticamente son uña y carne. Ustedes los pueden ver los sábados y los domingos a las 7 de la tarde aquí en esta sintonía, en la sintonía de Sasturias Televisión. Vamos a presentarles. Miguel Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Y frente a él, Jaime Aza, buenas noches. Buenas, Juan, ¿qué tal estás? Bueno, pues sin duda, sin duda alguna, la pareja más divertida de Sasturias Televisión, no, no, en serio, en serio, prueben un día a ver el programa, si ustedes son frikis, friqueros, friconcios, ya lo habrán visto alguna vez. Y si no lo son, pues prueben un día, a ver, estos dos chavales que los veíamos tan curiosos, vestidos el día de Nochevieja en el programa y tal, y de repente derivaron a otra cosa. O sea, bueno, vuelve la caja de Pandora, Miguel, Jaime, ¿con qué vuelve? ¿Qué se mantiene, qué se renueva y qué se elimina? Bueno, pues volvemos, lo que se va a mantener y es la comedia, ¿está claro? Y tal, a ver, cuando planteamos la primera temporada, realmente, yo creo que lo comentamos aquí incluso, verá como un poco ensayo y error, ver un poco y tantear un poco que es lo que más gusta a la gente. Hemos tocado tantos palos, series, cine, crítiques, debates, tertules, misterio, tocamos de todo un poquitín, ¿no? Y vamos analizando un poco lo que vemos que tiene más aceptación. Es cierto que nos ha dado tiempo en estos meses a ver qué cosas, bueno, pues funcionan más y nos hemos dado cuenta, Jaime, ¿verdad? Que los debates entre este señor y yo, cuando estamos en desacuerdo con algo, hacemos alguna cosa como el Tinder o algunas pijas de estos, claro, pues eso y yo lo que triunfa. Que os hicisteis un Tinder. Os hicisteis un Tinder. Consejos para… Pero vamos a ver, dos chavales curiosos, elegantes, hay falta tirar del Tinder. Juan, ¿cómo se liga ahora? ¿Eh? Con la mascarilla puesta. Sí. ¿Cómo se liga? ¿Cómo ligas? Bueno… ¿O te acercas? ¿O qué bares hay para de noche? Nada, no hay nada. Entonces… No, 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 no puedo estar más en desacuerdo. Vamos a ver, la mascarilla al que sea feo le beneficia. Bueno, sí, es verdad y es una buena lectura. Eh, cuidado. Pero bueno, pero luego también la otra parte, que sabes que está la cosa muy complicada, que ahora una mirada lasciva también puede ser peligrosa. También, 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 basta allí para… Total, que bueno, la gente gusta y mucho cuando hacemos alguna cosa un poco… No, 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 me vais a hablar de que hicisteis un perfil de Tinder. No, no me vengas ahora con videojuegos, series y películas y hablar de Conan y de Rambo, no. No, 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 no. Vosotros hicisteis un perfil de Tinder, ¿con qué fin hicisteis un perfil de Tinder? Pues puramente científico. Puramente científico, exacto. Y hacer un análisis, entonces nosotros, por ejemplo, un análisis, pam, 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 este y el sistema de deslizamiento… Pam, 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 no, que tampoco tuviste tantas candidatas, hiciste pam, pam, acabaste. Pero si tiene un Tinder… No, pero si haces a todes que sí, sin mirar. Siempre por pura estadística algo. Pero si tiene hasta Tinder… Le hicimos un Tinder al Peque de los dinosaurios. Al Peque de los dinosaurios. ¿Quién es el Peque de los dinosaurios? Sí. Que se vengan a televisión, que eran disfrazados de dinosaurios… Ah, que estaba sentado en una trona. Y el Peque… Sí, sí, sí. Bueno, pero yo tengo el muñeco ese. Pues al muñeco ese hicimos una foto, hicimos un Tinder para él. Y le llegaba más que nosotros. Toma, toma. Sí, claro. ¿Querían conocerle? A ver, hombre, pero… De cachondeo, pero quería conocerlo. Sí, ese muñeco es más guapo que vosotros. Claro. Pero mucho más. ¿Dónde va a parar? ¿Qué quieres? Claro. Más simpático. Claro. A mí la mascarilla me beneficia. Yo soy de esos. ¿Ves? ¿Ves? Oye, siempre te queda la incertidumbre de quebra debajo. Claro, eso, oye. Pero es que Miguel abusa. Miguel pone una foto de radio, pone una foto en televisión y tal. Yo soy tal… Director de no sé qué, productor de no sé cuánto. Y triunfo. Y claro. Castigando. Pues pones unas fotos ahí castigando. Y triunfo, y triunfo. No, la verdad que mira, yo en ese programa que hicimos del Tinder, que fue un programa cachondeo, riéndonos de la aplicación. Sí. Un poco diciendo esto y una mierda, tal. No te creas, no te creas que funciona. Funciona la aplicación. Claro, veníamos del confinamiento, además, que estábamos haciendo el confinamiento. No sé, fue el vídeo más visto. ¿Fue el vídeo más visto? ¿Eh, sí? ¿Eh, sí? Bueno, no, veníamos antes del confinamiento. Y el de los patinetes eléctricos. Eso, patinetes. Entonces, cuando hacemos alguna… Todo lo que eran apps de tecnología, de móvil, o de Tinder, del patinete eléctrico, la nueva regulación que hay. Sí, pero tuyo, pero trasteando tú y yo con ello. Y luego, hablando y luego que se ve la pantalla, como estamos con el móvil a la vez. Claro, claro, a la vez. Fue lo que más se vio. Y lo del misterio de Roberto. ¿El misterio de Roberto? El misterio de las Asturias desveladas. Ah, vale, vale. No, pensé que era… Es misterios que Roberto García nos explica. Sí, sí. Almitado en Asturias. En la zona de Asturias. Bueno, porque contáis también con invitados. Sí, vamos a ver, tenemos la idea ahora, que estamos dando y definiendo un poco cómo hacer el programa. Vamos a seguir un poco en la misma línea, pero cierto es que vamos a darle un poco más cabida al trabajo de calle. Vamos a hacer más trabajo, entrevistes, más invitados, vamos a contar con colaboraciones también. Y la idea es esa. Nosotros en las entrevistas… Bueno, Jaime y el crack de las entrevistas, que es el que realmente en el confinamiento, además prácticamente contactaba por Skype con todo el mundo. Sí, daba juego, claro. Y funciona muy bien también. Lo que fue la trayectoria del programa, que empezamos en enero con el programa cero, luego de enero a marzo iba una línea definida, luego llegó la pandemia y ahora nos obligó a tirar de teletrabajo, de Skype y debates entre cuatro… Y se nos fastidió un poco la forma de estar en el plató. Sí, sí. Se nos fastidió hasta mayo. La nueva normalidad, aviso a los telespectadores que va a darnos juego, ¿eh? Sí, da juego la nueva normalidad. Tenemos tertulies ya preparadas, que va a dar juego, va a dar juego… Bueno, ¿tenéis servicios jurídicos aquí en la cadena? Aquí hay servicios jurídicos y de todo índole. A lo que preguntaba Juan antes, lo del Tinder fue antes, porque tú no lo tenías y yo te enseñaba a ti unos tips para hacer un buen perfil. Es cierto, es cierto. Fue así, correcto, en verdad. Yo no tenía el Tinder. Y él aplicólo bien. Y yo el Tinder, entonces lo que hacía, yo reíame de aquello, de esto es una mierda, esto no va a dar tal. Entonces, digo, no sé qué tal. Y dije, cago en la… Y durante el confinamiento voy a contarlo, voy a contarles cosas. Y durante el confinamiento… Atención, Miguel lo va a contar. Atención, Atención. Exclusivo. Eso, oye. Durante el confinamiento… Sí. Había una serie de empresas que, bueno, pues daban gratis todo, el Candy Crush, daban los vídeos gratis, los videojuegos daban gratis, partidos de tal, pasatiempos de no sé dónde, no pagabas los biches de la luz… La Nueva España. La Nueva España. Todo gratuito. Y entre ello… Sí. El Tinder. Ajá. Entonces dieron un… Bueno, esta semana haz aquí y tienes gratis por el confinamiento para que te entretengas. Ahí está. Entra, ¿no? Entonces dije, va. Dale. Voy a ponerlo. A ver qué hay. Y tiene un rayo violeta que hay el bus. Entonces puselo ahí. Hostia, pues sí, sí, sí. Empezaron a contestarme. Y dije a Jaime Meca. Y a partir de ahí empezó la dinámica y la comedia que tenemos. Y ahora ahí está. Triunfo yo más que él. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Dos tinderos tengo aquí conmigo delante. Sí, sí. Dos tinderos. Y es puramente científico. Y es para poder analizar… Y mucha gente con esto de la pandemia y tal ha aumentado de gente mucho. En todo momento os circunscribisteis al marco teórico. Al marco teórico completamente. Sí, sí, por supuesto. Para poder investigar y poder decir a los telespectadores cómo funcionan las aplicaciones. Claro. Bien, bien. Oye, nada. Sí, sí. Bien, bien, bien. Perfecto. El día que paséis a la parte práctica, avisar también. A ver… Bueno, es hoy un poco más complicado. Nos falta… Nos falta todavía instalado el radar anti-Covid, pero bueno. Eso es. Vamos a hacer… Ya te lo adelanto. Uno de los programas va a ser la aplicación radar anti-Covid de comedia. Eso fijo. Bien. Pero bueno, entonces… Tinder para acá, Tinder para allá. Que no vamos a lo que vamos y luego tal. Novedades para este año. Pues básicamente las novedades que tenemos… Lo que te estoy diciendo. Va a haber mucho trabajo de calle, mucho reportaje. Vamos a centrarnos también más en los debates… Digamos… No voy a decir actualidad. Bueno, sí. Digamos, cuando hay… Por ejemplo, la nueva normalidad, no sé qué… Estas cosas que están saliendo ahora mismo. Hoy salió una noticia… Estos días atrás salió una noticia… Que era que Bill Gates y no sé qué… Y la ONG. Se habían puesto de acuerdo de cuándo íbamos a volver a la vieja normalidad. Cosas así. Sí. Vamos a darle ese toque ácido que nosotros tenemos tal de nuestra verdad, ¿no? Y a partir de ahí incorporaremos, pues claro, nuevas secciones que estamos preparando. Pues sí, seccioninas… Bueno, y como todo, como no hubo cine desde marzo hasta ahora… Va a ser todo de golpe… Hay mucha conversación. A partir de ahora. Entonces, va a haber que ir al cine cada poco a… Ahí. Y tenemos la intención de al salir del cine, hablar con la gente y qué le parece la película. Ah, correcto. Sí, sí. Hay varias… Un poco más dinámico. Hay… Nuestra intención, efectivamente, no hacer tanto estudio, sino más bien más dinámico en la calle, con más interacción con los telespectadores. Y luego eso, centrarnos también en lo de siempre, dándole un poco más de cañita, ¿no? Tenemos muchas cosas pendientes. Cobra Kai… Series de Netflix… Todas estas cosas. O de Amazon Prime, las que… Eso es. Van surgiendo. Bueno, oye… Porque videojuegos es bueno. Y buen humor. Entre Jaime y yo siempre tenemos ahí nuestros debates, nuestros piques, nuestra historia… Sí, 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 sí. Bueno, con todos los temas que se van suscitando en el día a día. Eh… Bueno, invitados ya me hablasteis de esas entrevistas que vais a hacer. Oye, hay quien dice… Vamos a ver… Y ellos dos… Y van a incorporar, por fin, una chica ahí al equipo… Bueno, igual abrimos un Tinder, los dos, diciendo… Se busca chica para… Mira, está complicada la cosa, pero una de las ideas… Son muchas ideas las que tenemos. Sí. Tienes un brainstorming de esos. Claro. Entonces, una opción interesante podría ser perfectamente esa que estamos hablando. Abrir un Tinder o una historia de tal y que la… Y como hicieron… Yo me recuerdo un programa que había antiguamente en… Puede decírselo en la sexta. Sí. Que era el… Sé lo que hiciste, y eso no sé qué… El sé lo que hiciste. Ahora tenemos una, Sama Sira. Claro. Sira el Silvia, la de la Manjoya… Bueno, pero no se ponga el portaje, nada más la probina. Tienen que hacernos más. Claro. Que la pruebe. Y entonces decimos, oye, pues abrir un casting, como hicieron aquellos, y de ahí salieron… Cristina Pedrocho y un montón de grandes hoy y tal, salieron de un casting que se hizo en su día y… Pues apuntaron y bueno, pues oye, quién sabe. Sí que había la idea… Era bueno incorporar una chavalina así. Que cuando… Que me dijo ella que cuando fuese lo de Gisbon, iban a hacer ellos las entrevistas a pie de calle, y todos hacemos la crítica de dentro del cine. Ese es el rollo. Claro, claro, claro. Entiendo, entiendo. Bueno, oye, aquí estaríamos… Si no, pues llamamos a Carmen, que también está aquí dispuesta para hacer entrevistas y para todo. Y así, pues oye… Y luego tipos de reportajes como el de San Mateo, de David Bisbal, reportajes… Ah, hicimos una… También hubo mucha gente. ¿Qué valoración hacéis de… Bueno, hemos pasado San Mateo hace unos días… De vosotros como enviados especiales de los conciertos del auditorio durante San Mateo? No me refiero a la calidad de los intérpretes, que eso está contrastado, sino a todo el tema protocolo anti-Covid. Pues yo creo que es… Me sorprendió mucho porque hay muchos azafatas. Sí hay azafatos que te van dirigiendo a tu asiento. O sea, cada cinco metros hay una persona que te dice por aquí, por aquí. O vas a anfiteatro, o vas a anfiteatro de butacas. Sí. Para la prensa igual, tu zona. Y luego todo muy ordenado. Y luego para salir… Es más lento. Si te has sentado muy adelante, vas a salir el último. Y si te has sentado muy adelante, sales de los primeros. Pero bueno… Muy japonés. Sí. Es el tema que te queda… A mí gustó me… A mí gustó me porque… Es que vuelves otra vez a respirar el ambiente festivo que se echa tanto en falta en esta nueva normalidad. Porque en esta nueva normalidad, de momento, todos los eventos a los que tengo ido, que yo he ido a todos los que ya ha habido… Creo que… Metrópolis… Bueno, Metrópolis no. El Celsius, el Comet, Con… Todas estas cosas. Y sí, vas, los disfrutas. Pero hay como un ambiente mortuorio. Es como una cosa como… No es lo mismo. Porque son… Cada ayuntamiento es tan restrictivo en algunas… Permíteme… Chorradas. Que… Que… Que uno no se puede entender. Sin embargo, en el auditorio, aquí en San Mateo, se hizo muy bien. Porque el auditorio estaba en su separación. Dos personas, dos butacas, dos personas, dos butacas… Y el auditorio, aunque no estuviese completo porque tal, que tendría… Tres cuartos. O sea, estaba… Tendría la mitad casi. Y estaba muy bien montado. En Comet Con, yo recuerdo que estábamos allí dando una charla para… En una sala para 150 personas con 20 tipos. Y no se podían sentar más que… Entonces… Los protocolos, Juan, son estrictísimos en el tema de los eventos. No te digo nada con la feria del coleccionismo. Sí, eso te iba a preguntar. Estás ya trabajando en ello. Estoy trabajando en ello y no te digo nada. Hablaremos. Hay una… Hay una ventaja muy buena, que ya se dio cuenta de esto del… Sí. Del COVID. Que es que en los teatros o en el cine, tú delante no puedes tener a nadie. Claro. Y tampoco atrás. Tampoco atrás. Entonces, atrás no hay esas pataditas que te dan atrás. Se acabó. Se acabó, se acabó. Y el que está delante, que es muy alto, que te tapa también… Se acabó. Se acabó. No todo es malo. Algo bueno tenía que tener, hombre. O un tío al lado que no conoce nada, pues no está sentado a lo tuyo. Entonces, esto perjudica y es muy complicado porque yo que… Están moviéndonos en todos los círculos que nos movemos este hombre y yo… Hay gente que les está pasando, Juan. Pero putes, putes. Porque claro, date cuenta que es que los feriantes, los artistas… ¿De qué vivió este año el tren de la bruja? Nada. Yo, este año, no sé de qué tan… Algunos me decían que diven a Cáritas, que diven a… En fin, es que claro, es que… ¿Qué haces? ¿Cómo compaginas todo esto? ¿Cómo lo equilibras? ¿Cómo lo equilibras? Es complicado. Y la verdad que, bueno, ahora llega una época dura. Porque llega el invierno. Hay gripes. Llegan las historias y… A ver, a ver… Ahí sí que va a hacer… Bueno, iremos contándolo, iremos capeándolo de la manera… Que se puede. Y se puede salir. Bueno, pues ahí lo tenemos. Una nueva edición. Segunda temporada. La caja de Pandora 2. De Pandora's Box 2. Exactamente. Coming soon. Coming soon. Volvemos, regresamos. Como Yisbon, regresará. Solo me queda que invitéis a la gente a que lo vea. A la Jaime. Dale caña ahí tú, encárgate tú ahí… Pues ahí sabéis, sábados y domingos a las 7 de la tarde… Busca tu cámara, eso. Aquí en esa Asturias. Y seguidnos en redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Instagram. Eso es. Algo que… Lo que ha dicho Jaime, perfecto. Perfecto. Bueno, pues hablaremos más adelante de la Feria Colecinismo de Mieres, que es cita ineludible. Bueno, pues una feria especial este año, ya lo saben por qué, por el tema del coronavirus. Les invitamos a que vean la caja de Pandora y nos despedimos, bueno, pues de Miguel, de Jaime, deseándoles toda la suerte del mundo en el Tinder. A ver, porque en el programa ya tienen… No hay falta desearles suerte porque son dos fenómenos que hay… Pero en el Tinder hay que desearles mucha suerte. Sí, sí, sí. Mucha suerte, mucha suerte a los dos. Bueno, Miguel, Jaime, un abrazo muy fuerte a los dos. Igualmente. Abrazos virtuales. Eso es. Y nosotros nos vamos, recordándoles que volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, como siempre, aquí en el YEDES, Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención. Descansen, ánimo y adelante. ¡Coolamente! chuchote 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 Gracias por ver el video.